Hola que tal mi gente, este es mi Back to the Game, al mundo de los videos y que mejor manera que con un video análisis de alguna batalla estos videos resultan prácticos para hacer, les gustan bastante y me late hacerlos entonces, que mejor manera de empezar que con la batalla de exhibición quizás más grande en la historia del rap latinoamericano, una batalla que sentó precedentes para lo que ahora conocemos como Línea 16, Coliseum, Secretos de Sócrates que tienen influencia del URA y del KODT, las 10 de batallas gringas pero al final, en cuestión de espectáculo y batalla de exhibición la madre de todas estas batallas es la Adrián contra Elby, a mi parecer entonces, pues decidí hacerles un análisis sobre esta gran batalla debido a que últimamente estos eventos han estado un poco apagados próximamente vienen algunas cosas interesantes pero con el fin de no pasarme de verga más tiempo y ya tengo dos meses sin subir ni madres decidí grabar este video para reactivar el canal entonces, esta batalla se hizo en la Ciudad de México, en el Salón Caribe en el año 2011, como precedente se vendió la mercadotecnia de esta batalla como la gran revancha o el surgimiento del VIE el cual no pudo estar en Red Bull Batalla de los Gallos México 2008 por cuestiones del gobierno de Cuba, hasta donde tengo entendido este, por ahí hasta sacó un diss track en contra del gobierno llamado La Naranja se Picó entonces, esa era la mercadotecnia él lo tiene, contra él lo quiere era la mercadotecnia de esta batalla la cual generó un chingamadral de expectativa en esos tiempos pero bueno, vamos a empezar a analizar la batalla como tal la batalla empezó y fue en un formato clásico de batalla de freestyle los que conocemos las batallas de gallos de los años antiguos este ya sabemos que eran un minuto por un minuto por un minuto y el 4x4 que en estos tiempos era dentro de todo innovador bueno, el primer round lo empezó el señor Adrián tuvo un round bastante contundente con nueve líneas de poder con nueve punchlines bastante bien estructuradas regularmente iban a hacerla de dos versos hasta cuatro y fueron bastante buena estructura una congruencia en los versos interesante para hacer freestyle hoy por hoy estamos más acostumbrados a a este pedo de las batallas escritas donde se le mete un poquito más de coco porque son batallas con cierta preparación pero para hacer freestyle es un round bastante bien estructurado por otra parte el B respondió tuvo seis punchlines a mi gusto una respuesta contundente hubo algunos intentos de gestar respuestas que para mí no cuajaron hablando simplemente a mi gusto y un doble tempo que tiró yo sin lugar a dudas no soy fanático de los doble tempos en las batallas de freestyle creo que es una pérdida de 10 o 15 segundos que son importantes pero bueno igual no deja de ser un recurso positivo creo que este no es el mejor doble tempo del B en lo absoluto pero bueno lo juzgo de una manera positiva no es la cosa que más me agrade considero que es una pérdida de tiempo pero fue positivo aún así este round se lo doy a Adrián por la contundencia en los versos tuvo una estructura bastante pero bastante buena fue un round en el cual utilizó muchos recursos enfocados a la cultura cubana enfocados a la carrera del B y ese fue su principal recurso para batallar en este round yo se lo doy a Adrián no de una manera muy contundente pero si se lo doy a el señor Adrián el segundo round empezó con el B el cual clavó 6 punchlines este tiró un wordplay bueno uno entre wordplay y doble tempo bastante bueno en mi opinión superior a lo que realizó en el primer round aquí ya se observaron las facultades de rapeo del B de una muy pero muy buena manera este y si estuvo mucho más positivo hubo algunas respuestas e intentos de gestar respuestas del primer round de Adrián las cuales para fines de evaluar al menos este segundo round yo no las consideraría para fines de evaluar la batalla como un total por otra parte vino Adrián este el cual clavó 7 punchlines por ahí de una respuesta algunos intentos de gestar respuestas fallidos este y pues por ahí por también lanzó unos recursos de imitación en contra del B imitando sus doble tempos lanzó doble tempos y los supo concretar bastante bien algo que al menos en el primer doble tempo del B del primer round no le salió tan bien Adrián en estos dos doble tempos que lanzó le salieron bien como les digo no es que me lata mucho el doble tempo pero si aquí fue un recurso que se utilizó le voy a dar su respectivo valor este round de una manera aún más cerrada se la doy a Adrián de este supo utilizar los recursos de de imitación supo hacer buenas punchlines una cantidad por una mayor al B y respondió de una manera tampoco tan grande esta no fue una batalla al menos en los primeros dos rounds de mucha respuesta pero si también se lo doy de panzazo a Adrián el tercer round el 4x4 4 barras por 4 barras empieza el B termina Adrián este el B tiró como 9 veces y Adrián tiró como 8 algo que por ahí habría que considerar pero eso no impide decir que el B lo ganó en mi opinión en cuanto a punchlines estuvieron iguales yo creo que clavaron 12 cada uno pero el B clavó 5 respuestas un porcentaje bastante alto un porcentaje por ahí del 40 o 45% de respuesta que está muy pero muy alto y Adrián clavó solo 3 que un 25% de respuestas en un 4x4 no está nada mal pero el B estuvo más que sobresaliente además de que las respuestas de Adrián fueron digamos que tardías es decir que el B tiraba su punchline aquí punchline lo tiraba Adrián con otro pedo volvía a tirar el B y Adrián tiraba una respuesta sobre el primero entonces si son respuestas si tienen su validez pero no no tienen la contundencia con la cual los lanzó el B creo que las del B estuvieron mucho más sólidas mucho mejor clavadas fueron a yugular entonces este round es para el B de una manera no apabullante si contundente como conclusión de la batalla si nos vamos a la matemática Adrián ganó ganó 2 a 1 si nos vamos a equiparar las batallas creo que sería un 55 45 a favor de Adrián este y esto es más a un título personal a gustos creo que el estilo de batalla que utilizó Adrián en este enfrentamiento concretamente me latió más que el del B sigo sin ser fanático de los doble tempos creo que el rapeo del B tuvo algunos detalles de que se ensució un poco y y Adrián supo utilizar mejor sus herramientas eso es a mi parecer sin considerar los gritos que hubo sin considerar lo que dijo el jurado sin considerar el casi infarto que le da el señor MC Lucas escuchando las punchlines de Adrián este esa es mi opinión otro dato trascendente del cual quisiera hablar es creo que si entras a ver este video tiene como 12 mil comentarios de los cuales 4 mil van en referencia a que Adrián se las escribió yo no lo voy a defender yo he tenido la oportunidad de estar a 2 metros de Adrián y verlo improvisar y no tengo argumentos para decir que se las escribió pero tampoco lo voy a defender o sea ni soy de su gente de manejo ni ni nada por el vestido cabrón es un güey que rapea rapea bien y hasta ahí ni tampoco voy a defender a mí o sea tampoco es mi pedo el rap es la cosa más importante dentro de las cosas que no importa se la robé a Valdano y la acople este pedo este bueno cuestión de si las escribieron o no yo noté una preparación desde ambos lados vi a Adrián utilizando muchas referencias a la carrera de los aldeanos a la cultura cubana mientras tanto vi al B usando referencias a la cultura mexicana al rap mexicano y o sea no digo que sean neófitos en en alguno de estos dos aspectos ninguno de los dos pero tampoco creo que pequeños gigantes se viera mucho en 2011 en Cuba siendo las limitaciones siendo un país culto no mames no creo que pequeños gigantes sea una propuesta televisiva muy importante en Cuba para que Bill le dedique las tres horas que tardaba esa mierda y sepa cómo está ese pedo mientras tanto Adrián tampoco considero que que le conozca toda la carrera a los aldeanos y que haya sido su grupo y que se conozcan los nombres de todos los discos y todo ese pedo entonces por ahí vi un background un estudio más o menos a nivel medio pues igual tampoco creo que Adrián sea un máximo conocedor de la cultura cubana vi algunos elementos que utilizó bastante populares dentro de todo Celia Cruz el Che Guevara y lo que tú quieras pero aún así es un aspecto que se ve como como que trae un background mientras tanto el vi las menciones a tequila y esos cabrones no digo que el vi odie el rap mexicano no conozca el rap mexicano pero el rap mexicano tampoco es un producto tan de exportación este alguna vez me tocó ver que entrevistaron al vi le preguntaron oye vi con quien chingados te gustaría colaborar de mexicanos y se hizo pendejo y no está mal o sea no se trata de ay pues tiene que apoyar al mexicano porque aquí lo traen no eso eso vale madre para lo que me refiero es que al menos en ese aspecto no había un vi tan preparado o tan mentalizado o tan conocedor del rap mexicano y si básicamente esa es mi opinión sobre quien se les escribió tú puedes no creerle ni la hora a uno o a otro pero si alguien sabe si se les escribió alguno solo él sabe cabrones entonces yo no le pongo como argumento que alguno u otro se las escribió porque siendo quisquilloso mamón este yo encuentro elementos de estudio al oponente o de estudio al escenario por parte de ambos y bueno gente hasta aquí este video espero que les haya gustado recomiéndame que batalla antigua te gustaría que analizara no solo de freestyle las batallas de freestyle me encantan pero de hecho para este tipo de videos que son batallas muy viejitas o batallas antiguas batallas que no las estoy sacando del horno me gusta inclusive más analizar las batallas escritas tú coméntame que batalla de línea 16 coliseo este liga de los barras velorio secretos de Sócrates te gustaría que analizara no estoy cerrado a analizar los grandes clásicos del freestyle creo que tarde o temprano voy a tener que grabar piezas contra la enciclopedia parte 1 y parte 2 sus respectivos análisis de batalla pero bueno hasta aquí este video espero que les haya gustado gracias por verlo bye bye